Muy buenas a todos, seguimos con Mr. Pepper Bueno, vale Básicamente hemos perdido la cosecha que teníamos abajo De hecho voy a recoger el agua del fregadero Eso es Vale, tengo un periódico arriba Vamos a echarle un vistazo primero al periódico Y después vamos a bajar abajo a plantar de nuevo Y estaremos pendientes de la cosecha, vale Inspeccionar Dice periódico, solo Vale, pues vamos a pillar el periódico Tomar, ahí estamos Y vamos a ir yendo para abajo porque necesitaremos más cosillas A ver Vale, necesitas descubrir esto Si no, no podemos bajar Entendido, ok, y ahora sí Baja para abajo, vale, vale, vale Vente aquí y vamos a hacerlo bien Vale, vamos a gestionar esto bien A ver, planta No te sientas que estés preparado Bueno, pues ve lo que hay, tío Semillas de pepino De maíz, de naranja De col Venga, de girasol Vamos a hacer una cosa Plantación rápida Plantación rápida No te comas la cabeza Lo que quieras, tío Semillas de girasol Necesito una maceta para esto Una maceta para eso Una maceta para eso Y una maceta para eso Vale Bueno, pues empecemos con dos cultivos Necesito agua Pero no acabamos de coger agua Del fregadero, tío A ver Pero coge, coge Coge el agua, muchacho Voy a sorruda Y esas cosas Perdonad Demasiado peso Vale, espera, espera, espera Vale, demasiado peso Vamos a gestionar el tema del peso ¿Vale? Desmonta Ok Desmonta Vale Y desmonta Vale, perfecto Ahora te vienes aquí Y Dejas todos los materiales ¿Eh? Ya está Ahora, tema de peso Ya no hay nada, ¿no? Vale, ahora vienes aquí Y tomas el agua Vale Vamos a poner otra vez los cultivos Que ya más o menos Los tenemos controlados Simplemente hay que Hay que estar pendiente De que De que cuando estén Crecidos y demás Cogerlo Porque Y no dejarlo sin agua Mucho tiempo Y todo ese rollo Así que Está bien, está bien Venga Pon eso ahí Pon eso ahí Vale Y eso de momento Lo dejamos Vale Tenemos que La palanca Con 15 de metal Para otro nivel más De lo que viene a ser El bosque Tenemos a Jenny Que nos manda por setas Tenemos que Por ejemplo Para mejorar Necesitamos más metal Vale Vamos a ir a la mina Lo primero Porque seguramente Nos gestionen ahí El tema de Si pero Si lo Ya Venga Vale Escúchame Tu preparación es baja Porque tengo Más hambre que carpanta ¿No? Vale Cubre esto ¿Dónde vas con la vida? Cúbreme esto Eso es Ahora vente a la cocina Tenemos algo aquí Que digas Rico, rico Mira Esto Esto lo vas a comer El tirón Esto que es Lata de atún Esto se puede cocinar De momento Cómete esto Vale Vente aquí Ah vale Que me ponen aquí Sopa de Ah bueno Bueno Vale Que se me ha desplegado Claro Estaba yo aquí en parado Se me ha desplegado aquí El menú de Sopa de verduras Vale Agua y zanahorias Perfecto Sopa de remolacha Vigos Que es lechura Y pata de pollo Mervellada de zanahoria Mervellada de arándanos Asado 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 Carne de jabalí Vale Vamos a cocinar los dos Tengo que estar pendiente Lo hace solo Hay que Vale Lo hace solo del tirón ¿No? Perfecto Y los smuffing Que es con arándanos Ok Vale Ya está Cocina controlada Listo Me faltaba la cocina Y ya la tenemos Controladísima Muy bien Eh Vale Que por un momento flipado Y he dicho Esto le ha pasado algo Vámonos a la mina Corre Rápido Venga A la mina Mr. Prepper Que tenemos cosas que hacer Venga Vamos a la vieja mina En un par de días Va a venir el tío este No sé si en uno o en dos O sea que hay que tener cuidado con eso ¿Vale? Vale La mina Ok Seguramente encontraremos algún tipo de pico Y conseguiremos materiales ¿Puedo cruzar? Si Podemos cruzar Hola ¿Quién eres tú? Maldición Otra vez Nada Espera ¿Quién está ahí? Perdona Pero esto es un área restringida Lo siento Soy pacífico Pero Si soy pacífico Y veo con un bate en la mano ¿Sabes? Restringido ¿Por quién? La agencia No he visto sus señales No Por la agencia Espera Parece que es diferente El resto de las personas de la ciudad Me refiero Tus ojos parecen vivos Y hablas con sentido ¿Quién eres? La gente me llama Prepper Soy lo que podría llamar Un aficionado a la construcción Sé que esto es una mina Y me gustaría entrar Trabajo con una herbolestería local Y estoy aquí para recoger ciertos organismos De acuerdo, constructor, ¿eh? Me llamo Bob Aquí tienes mi propuesta Haz algún beneficio para ambos Y te dejaré pasar Esto es un ascensor Que te permite llegar fácilmente A los niveles más bajos de la mina Suena bien, ¿eh? Bueno, excepto que Este pedazo de chatarra Se ha vuelto a romperse Arreglalo y te dejaré entrar en la mina Un ascensor Veré lo que puedo hacer Escucha, le das un patazo a la cabeza Y entramos en la mina igual Espero que eso sea más garantitiva Que me han hablado Oh, desde luego que lo soy Si nuestra cooperación funciona como debe Sería amistoso a más no poder Vale O sea, tú Y esto por aquí va a un lado No, no Vale Quiere simplemente que le ayudemos A reparar el ascensor Así que vamos a darle al ascensor A ver qué necesita Reparar 10 de metal Vale, hay que ir a por metal Perfecto Venga, 10 de metal Del tirón Vamos a casa Vamos a intentar conseguir 10 de metal como podamos Y a partir de ahí Ya tenemos la mina Que como veis Es bastante amplia Se podrán conseguir bastantes cosillas Ok Y tenemos que ir al bosque Poner las trampas Para ir cazando diversos animales Y demás Incluso hemos cogido un montón Tengo que tener el inventario Espera Casa de Nancy era Esto Esto era para esto Jenny Para comprarle moviditas Esto que es Alfombra vintage Muy bien Y la cazadora Que era la que le podíamos vender Este tipo ¿No? Piel de lobo Vale Pues se escucha Piel de lobo Que le podemos vender Las plumas también Vale Pues Vendele todo Que lo mismo Luego lo necesitamos Para lo que sea Pero Vale Comerciamos Le vendemos eso Ok Vamos a comprarle Uno de estos Ok Y vamos ganando confianza Vale Y por aquí Que tenemos Nada por aquí Nada por allá Y por aquí Para comprar Más cosillas Vale Vamos a comprarle Esto que es Mermelada de arándanos No Quiero comprarle Semillas de zanahoria Tres Venga Comerciamos Venga Y ahí vamos gestionando Vale Y así vamos subiendo De todo Vale Y en ese tiempo Me llega todo el pedido Perfecto Hemos dicho Que veníamos a por metal Ah Y aquí tengo más semillas Tú Y comida podrida Esto me Me lo voy a llevar Todo para abajo Vale Y las semillas También Vale Y aquí voy a dejar Los sobres estos Y el fregadero Que me lo he llevado Loco Lo dejamos en su sitio Que va a venir Y el fregadero Me lleva al fregadero Ja 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 Cosa del momento Venga Esto fluye así Chavales Fluye así Vale Vamos para abajo Vale Eeeh Vamos viendo Ok Plantar Ahora que tengo las semillas Vamos a plantar Vamos a dejar el agua Eeeh Zanahoria Planta Plantado rápido De zanahorias Vale Agua Y agua Vale Y vamos controlándolo Vale Vamos controlándolo Entonces aquí Hemos dicho Que necesitábamos Diez de metal Vale De metal Que tengo Dos Vale Viene el cartero Vamos a dejar Esto Y me llevo Una de agua La de agua Vamos a dejarla ahí Vale Necesito Metal Vamos a ver Que me trae aquí El señor cartero Tengo problemas Para dormir anoche Estuve observando La serpiente de bronce Brillar en el cielo Por fin me dormí Alrededor de las tres Creo Genial Mira Me trae Tres de dinero Uno de cebo Y tres de zanahoria Vale Perfecto Buenísima esa Vale Necesito metal Eeeh Vale Que puedo Que puedo Quitar Que no sea muy Muy cantoso Metal y plástico Metal y plástico Vale Este Cógelo Vamos a coger Me imagino que esto también ¿No? Si Vamos a pillar Alguno de estos No Todos No muchos Vale Y Y el radio cassette Este ¿Podemos encender Para poner musicote? Inspeccionar ¿Cuánto metal me da de esto? Electrónica Cristal Plástico Metal Y la silla Cinco de plástico Vale Necesito algo que no sea muy cantoso Inspeccionar un teléfono Plástico y electrónica Vale 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 Pues no sé que coger La verdad Aquí no dejamos nada ¿No? Uno de madera Sin problemas Y en la basura No dejamos nada Perfecto Bueno Vamos a desmontar Todo lo que tengamos A ver cuánto de metal nos da Esto vamos a dejarlo aquí Esta semilla la dejaré también abajo Ahora Esto Desmontar Me da dos Y esto Desmontarlo todo Vale Y tengo que ir a dormir ya Ok ¿Cuánto de metal tengo? ¿O tenemos más bien? Por cierto El periódico no lo leí Vale La policía local informa de que ayer se inició una investigación sobre la desaparición del cartero Se esperan retrasos con las cartas A los envíos de todo El cartero tío ¿Cartero perdido? Bueno, 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 bueno Que se perdió el cartero Dicen niños Vale Estamos el día 7 Mañana viene ¿Qué es esto? El cartero ha desaparecido El día 10 O sea que el día 10 no viene el cartero Bueno Da igual Esta gente que controla mucho el cartero Vale Necesitamos 10 de metal Tenemos ¿Cuánto tenemos de metal? Tenemos 7 Vamos a dejar aquí Las cosas Vamos a controlar bien todo Vamos a dejarlas A mí no creo que me investigue, ¿no? Bueno Vamos a quitarnos todo esto Este no Este sí Vale Y de momento Vamos a irnos Espera Cubrir Vale Y Guardar el bate Y dormir Vale Viene el menda ¿Vale? Viene el menda Así que con mucho cuidadito Vamos a controlarlo bien Vamos a descansar Tenemos que comernos un filetito ahora Vale Me pone un logro desbloqueado Algo de plantar Con lo cual me imagino Que el mismo ya podemos Hasta recoger la plantación de abajo Antes de irnos Que luego se nos complica la cosa Y nos quedamos sin zanahorias Y tenemos que hacer comiditas Comiditas ricas Vale De hecho Nos hemos comido un montón de moras Sin más Y podríamos haber hecho los smoothings Pero bueno Vamos aprendiendo poco a poco Y vamos coordinando poco a poco la cosa De hecho Tengo mucha hambre ¿no? Pues espérate Vamos a comer Buenísima Buenísima Vale Vale En cualquier momento me imagino Que vendrá el tío este Porque Si yo me pongo aquí Tal, tal, tal 87 monedas Vale Bajamos para abajo Bien En la nevera que dejamos Vale Esto que nos da Estamina Pero que de momento No lo necesitamos Esto necesita agua Se la voy a dar De hecho Recibir Pilla el agua No está listo Vale Hay que esperar A que se llene entero Espera Desbloquea esto Vente para acá Coge esto Y dale con esto de agua Dale aunque sea una agua Para que las zanahorias Vayan bien y fluido Ah vale Vale Me da para más No Necesito agua Ok Ok Espera 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 Presionar Esto está creciendo Está creciendo Vale Está creciendo Venga Pues ya está creciendo Está creciendo Y esto que es Abrir Ah Para chip de mejora Vale Esto es electricidad Ok 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 Y aquí Esto se puede desmontar No Esto no es nada Sin más Ok Y la palanca Vale No tengo mucho más historia Vale Necesito metal Pero va a venir el tío este hoy Lo que no sé es a qué hora viene También te digo Uno de madera A ver Esto cúbrelo Y Necesito Necesito Vale Estas son las tres cartas Esto está Esto está Vale Pues vamos Vamos a comprar metal ¿No? Vale Uno de metal Por cuatro Vale De madera No queremos Puedo Puedo vender Madera Suelo Madera Vale Espera Vamos a hacer una cosa Vamos a vender madera Que tengo bastante Vamos a comprar metal Y así vamos tirando Hasta que podamos Conseguirlo De otra manera Entonces Tenemos los siete de metal Para nosotros El suelo Tenemos 26 Mira La comida De momento No nos la va a vender Nadie La madera Podemos separar La mitad Por ejemplo Vale Y vamos a ver Si la vendemos Vale Ok Vamos a vender La maderita Dale cañita aquí Eso es Tengo diez Pues vendemos diez Y luego esto es Uno de metal Cada uno Pues podemos comprarle Dos de metal A ver No es lo más tal Le compramos otros Tres por aquí Tres por allá Venga Comerciamos Perdemos un poquito De pasta en sí Pero bueno Tenemos que ir a cazar Para conseguir pasta Y ya esto Nos va a traer metal Dices Guay Esto está en crecimiento Por lo que veo Vale Cantidad segura Cantidad segura Cantidad segura Ok 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 Vale Pues hemos comprado metal Porque claro Va a venir el tío Va a ver que no tenemos Ni un solo vaso Menos tarros Y va a decir Bueno que pasa con tu vida Y tenemos que decirle A ver con mi vida No pasa nada Pero es lo que tiene Es lo que hay Es lo que tal Es que no me quiero En ningún lado Porque sé que va a venir El tío este Pero claro No sé cuándo va a venir Tampoco Vamos a acelerar un poco esto Hola querido vecino Hola querido vecino ¿Cómo estás? ¿Quién me ha saludado? Ah la muchacha esta Vale Pasa el tiempo La vida sigue Viene el cartero Se suponía que hoy venía el tío ¿No? Aquí ahora suele venir Bueno viene el cartero Metré los materiales Con lo cual me parece Estupendísimo A ver Tienes Espera ¿Esto qué es? Carta Minute mal Ok Vamos a leerla Dice Querido Mr. Priper Espero que mi carta te llegue ¿Te sientes inspirado Con mi último regalo? Me gustaría comenzar Un pequeño intercambio Entre nosotros Si estás de acuerdo El regalo sería El del cohete Me imagino Entre nosotros Si estás de acuerdo De vez en cuando Te enviaré una carta O un paquete Con información O objetos útiles Y tengo acceso A información Y suministro valiosos Confía en mí Sin embargo Hay algunas de las cosas Que son Que me son Difíciles de obtener Y de ahí Es donde confío En ti Bueno Confío que tú Mr. Priper Seas capaz de ayudarme Puedes enviar Cosas Como si las intercambiaras En el mercado local Pero estoy seguro De que ya te has dado cuenta De eso Para romper el hielo Me encantaría tener Un tarro de mermelada De arándanos A ver Vale Minuteman desbloqueado Ok Vamos a seguir Cogiendo cosas Esto 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 Y esto Vale Vamos abajo Vale Esto Desmóntame los tres Dale caña Dale caña Eh Quieto 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 Esto Cubrir Rápidamente No 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 Descubrir Corre 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 Sube 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 Agua Vale Eh Mierda Tengo que bajar abajo A Descubrir Corre 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 Agua Rápido 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 Que va a entrar Corre 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 Agua Vamos 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 Agua Agua Corre 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 Vale Esto Está en amarillo Yo creo que está para recolectar Vale Cubrir Perfecto Por los pelos Vale Veamos que hace Entra Y va a inspeccionarlo Todo Vale Toda la casa Todo Como es la actividad sospechosa Ok Y una vez que se vaya Nos va a decir Esto si Esto no Esto está bien Esto está mal Y nos subirá o nos bajará El nivel de sospechoso Y eso hará que venga más O venga menos Vale Está perfecto Vale Va a ir a la planta de arriba Con lo cual es importante Que de la casa No toquemos nada El cuadro está bien Perfecto Lo único a ver Que me hice de la cocina Porque hay pocos vasos Y cosas de esas Baja para abajo Viene por aquí Y nos dice Dice a ver Resultados de la inspección Objetos sospechosos Nada Objetos esenciales Faltantes Una sartén Una tetera Y uno de estos ¿No? Pone muy poco Cualquier caja grande Vale Y cajas grandes Nos faltan ¿Vale? Nivel de sospecha Un 10% Vale Perfecto O sea que en un principio Pues tampoco Es que sospeche mucho Pero fijaos Lo que nos controlan Eh Ojito Cuidado con eso ¿Vale? Vamos a descubrir esto Voy a ver cuánto tiempo Llevamos grabando Vale Llevamos justo a los 20 minutitos Vale Está bien Está bien Está bien Y entonces esto es cosechar ¿Vale? O sea que cuando están en amarillo Es que se puede cosechar Vale 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 Y esto va yendo verde Y cuando se complete en amarillo del todo Se puede cosechar Ok Ok Pues plantado rápido No tengo semillas ¿No? Vale Vamos aquí arriba Y vamos a cambiar Semillas de zanahoria En caso de que haya Vale Semillas de zanahoria De naranja De girasol Y de remolacha Vamos a dejarlas de maíz Ok Y ahora a ver si Hacemos plantado rápido Y esto va a estar en breves también Perfecto Perfecto Ok Plantado rápido Y aquí tengo un plantado rápido ¿No? ¿Sí? Vale Perfecto Vale Y esto va a estar en breves Ok Vale Y ahora me imagino que si yo me vengo Aquí a cocinar Vale Tengo para hacer sopa de maíz Con uno de agua Que tenemos Vale El tema del agua También necesito más ¿Eh? Vale Pues me vas a hacer Venga Hazme Hazme Uno de estos Venga Hazme uno de estos Que nos llevemos comidita Y ya está Vale Y aquí me vas a guardar En la nevera Para que dure bastante más El estado pues De la remolacha Y esto es un empasado Con lo cual Sin problemas Vale Quiero irme a poner Las trampas al bosque Y una vez que ponga Las trampas al bosque Lo vamos a dejar Ya por aquí hoy Y ya En cuanto tengamos Todo el resto de metal Para el siguiente capítulo Que ya los tenemos Simplemente era desmontar Un poquito y tal Pues ya lo dejamos Vale Vamos a pillar Ahora sí Todos los arándanos Esto Porque lo vamos a necesitar Para el tema De los smoofin Ok Vale No sé si aquí habrá Rollo A ver Vale Esto es lo que yo buscaba Vamos a usar Traps area Area de trampas Y aquí tenemos Para ciervos Y para esto Ok Pone aquí Zona de trampas Vamos a poner aquí Las trampas No entiendo Que sería aquí Lo más rentable Así que vamos a poner Vamos a separar esto Vamos a separar esto Vale Entonces yo puedo poner Una aquí Abrir Set rápido Inspeccionar A ver Abrir Yo le pongo uno Vale Ok Entonces yo puedo poner Otra por aquí A lo mejor ¿No? Y pongo set rápido Vale Y le mete directamente Una de esas Vamos a poner Otra por aquí Y así vemos El Cómo funciona Vale Set rápido Perfecto Ok Vale Pues Por cierto En A ver si Si atino A qué tecla Le he dado Vale La pausa A ver No sé a qué tecla Le he dado En el cual Me salía mi Muñequito Pero bueno Agente triste El informe de tu agente Era negativo Tu preparación Baja más rápido Ok Vale Vale Lo vamos a ir Lo vamos a ir Vale Lo vamos a ir a casa Lo vamos a dejar por aquí Y ya está Yo creo que por hoy Está bastante guay ¿No? Y ya el próximo capítulo Pues reparamos el ascensor Y vemos a ver Qué ocurre con la vida Vale Pues lo dejamos por aquí Yo me voy a echar una siestecilla Porque soy mucho De echarme siestecillas Y nos vemos con más En el próximo Adiós Chao Chao